Impermeabilizante para techos, lo que debes de saber para instalarlo. En este video de CEMIX te guiaremos sobre cómo impermeabilizar tu techo de manera efectiva y duradera. Paso 1. Limpieza. Asegúrate de que la superficie esté limpia y seca, libre de polvo, grasas y contaminantes. Paso 2. Aplicación de sellador acrílico. Use hipercool sellador acrílico para preparar la superficie y mejorar la adherencia del impermeabilizante. Paso 3. Rezanado. Repara grietas profundas con hipercool cemento plástico y refuerza con hipercool malla de refuerzo en puntos críticos. Paso 4. Primer capa. Aplica la primera capa de hipercool en sentido transversal al declive de la losa. Paso 5. Segunda capa. Aplica la segunda capa en el mismo sentido de la pendiente. Recuerda aplicar lentamente para un mejor acabado. Beneficios. Usar productos de calidad como hipercool previene filtraciones, actúa como aislante térmico, reduce costos de energía y aumenta el valor de tu propiedad. Con un techo bien impermeabilizado, proteges tu hogar de daños y problemas de salud. No dudes en acercarte a Cemix para más asesoría y productos de alta calidad. Tu hogar merece la mejor protección. En Cemix estamos listos para ayudarte en el desarrollo de tus proyectos. ¿Quieres conocer más temas sobre la construcción? Suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales.